En el video anterior de reserva de examen vimos cómo crear el espacio, en este caso por ejemplo, para los exámenes de julio. Al ingresar vamos a ver las distintas opciones. Mi institución, que muestra los exámenes que están creados para toda la institución. Inscripciones abiertas, que en este caso no hay ninguna todavía creada, que es lo que vamos a ver en este video. O otras opciones como mis inscripciones, que muestra las inscripciones que yo ya me anoté. Para generar nuevas inscripciones vamos a ver al menú de administración, la opción de administración de reservas. Veremos que en la última opción vamos a ver opciones de reserva y aquí vamos a ver añadir una nueva opción de reserva. En este caso vamos a tomar como ejemplo que en el periodo de julio vamos a realizar el examen de matemática 1. Así que ese sería el nombre que le pondremos a la reserva. Por supuesto que estamos utilizando como ejemplo los exámenes, pero pueden ser una reserva a cualquier tipo de evento. Aquí vamos a seleccionar limitar la disponibilidad de la reserva, suponiendo que el examen es el 4 de julio y según la normativa los estudiantes pueden inscribirse hasta dos días antes. Entonces lo habilitaremos hasta el 2 de julio a las 23.55. Luego debemos poner las horas de principio y fin del curso son conocidas, hacemos clic y aquí vamos a poner, como habíamos dicho, el 4 de julio, que es el examen. Por ejemplo, desde las 19 y finaliza el mismo 4 de julio a las 21. De esta manera quedó configurado nuestra reserva. Hacemos clic en guardar cambios y mostrar y veremos que nos lleva al estado de la misma. Si hacemos clic en exámenes julio, vamos a ver que en inscripciones abiertas encontramos el examen de matemática 1, la fecha y la opción de reservar ahora. Esto es como lo visualizarán los estudiantes para inscribirse. Para seguir agregando exámenes para el mismo periodo de julio, en este caso, volvemos a la sección de administración de reservas, opciones de reservas y añadir una nueva opción de reservas. Vamos a agregar, por ejemplo, el examen de física. Agregamos el nombre, nuevamente limitamos, vamos a poner que este es el 2 de junio, así que dejaremos hasta el 30 de mayo. Las horas de principio y fin son conocidas y aquí pondremos 2 de junio y finaliza también el 2 de junio. Hacemos clic en guardar cambios y mostrar. Veremos que ahora, en la misma sección de exámenes julio, encontramos los 2 exámenes que creamos. Y así podemos agregar cada uno de los exámenes que debemos agregar.